hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida a la forma para estar quitando la contraseña a los documentos que tú tengas en simplemente tres pasos los vas a estar consiguiendo no importa desde el teléfono el tablet o el computador desde donde lo esté realizando lo que vas a ver a continuación te va a servir en cualquier documento de word de powerpoint y de excel y no importa si la versión de office fuera del año 97 hasta la última en cualquiera te va a funcionar lo que más me gusta este servicio que si estás muy apurado todo lo hace de una manera absolutamente veloz y vas a tener resultados absolutamente instantáneos con una tasa de efectividad realmente alta así que habiendo dado todas estas recomendaciones ahora comencemos lo primero que vamos a hacer es mostrarte los archivos con los cuales vamos a estar trabajando en esta oportunidad son dos planillas de cálculo de microsoft excel este archivo fue creado en office 97 y 2003 sin duda es uno más antiguo fíjate la extensión que tiene xls y luego tenemos un archivo con unos office que son más recientes la extensión es la misma que el anterior simplemente con una x más al final y de hecho si es que abrimos uno de ellos el más antiguo una vez que termina de cargar te va a estar pidiendo que coloques la contraseña es así como se ve un archivo que está protegido en este caso lo vamos a estar desbloqueando para que veas cuál es el contenido que hay en su interior y acá lo vas a tener y ahora vamos a abrir el archivo que es más reciente le hacemos un doble clic y también nos va a estar pidiendo la contraseña como ves acá en pantalla entonces la vamos a estar ingresando para desbloquear este documento y una vez que accedemos ahí lo puedes estar viendo de hecho si los intentamos tocar no voy a poder hacer clic en ninguna celda le hago un doble clic y me dice que el archivo obviamente se encuentra protegido con contraseña y a continuación te voy a estar mostrando cómo estarla eliminando entonces vamos a cerrar este archivo y a continuación nos vamos a dirigir a este primer enlace que yo te voy a dejar en la descripción de este vídeo entonces vamos a ingresar donde dice acá en desproteger tu archivo y acá tenemos que estar dándole al browse para estar explorando en nuestro computador el archivo que queremos desbloquear primeramente lo vamos a hacer con el que es más antiguo el xls le damos acá en abrir va a empezar a cargar nos va a decir que ya está listo con ese ticket así que a continuación le damos acá en next step para estar avanzando al siguiente paso a continuación nos pregunta qué es lo que queremos hacer estar encontrando la contraseña si la quieres hallar esa es la opción en este caso la vamos a estar removiendo quitando para que el archivo quede absolutamente limpiecito así que le damos acá en next step para que esté avanzando y ahora ya está listo el documento y acá no se entrega una demostración de que efectivamente se ha realizado así que presionamos acá en download va a empezar a descargar este mismo archivo que acabamos desde proteger entonces si le hacemos ahora un doble clic para estarlo abriendo si te das cuenta ni siquiera me estuvo pidiendo la contraseña automáticamente ya lo desbloqueó y obviamente como es un demo nos está enseñando solamente las primeras celdas del documento para ver que efectivamente se puede acceder a este documento sin tener la clave así que lo vamos a estar cerrando a continuación también me está dando la opción más para acá para verlo de manera en línea para ver que efectivamente es lo mismo que acabamos de descargar entonces ya que hemos comprobado que esto es 100% real para estar teniendo el archivo absolutamente desbloqueado lo único que hay que presionar acá es comprar una licencia se va a abrir esta nueva pestaña y para estar removiendo la contraseña lo único que hay que realizar es seguir bajando y acá vas a tener el valor que son aproximadamente unos 20 dólares estadounidenses entonces cuando le das acá en comprar se va a abrir otra pestaña y desde acá tú tienes que estar eligiendo la opción de pago que tú quieras en tu caso lo puedes hacer con cualquiera de estas tarjetas de crédito y si también te da la opción para que estés realizando la compra a través de paypal con este pago te da un máximo de 10 documentos para que tú puedas estar desbloqueando una vez que lo hayas realizado esta clave va a estar llegando directamente a tu correo electrónico y una vez que la hayas recibido lo único que está realizando es pegándola en esta casilla así que una vez que lo hayas realizado ahora simplemente presionamos acá en obtener el documento completo y luego de tocarlo va a estar apareciendo esta ventana donde nos dice ahora que lo puedo estar descargando de manera absolutamente completa así que lo vamos a estar tocando para ver ahora cómo es que luce este archivo le hacemos ahora acá un doble clic va a estar cargando acá excel y una vez que lo abrimos ahí lo tienes efectivamente la misma tabla con este color rojizo del archivo antiguo lo puedes estar viendo acá y de hecho si es que lo compramos en el archivo original vamos a estarlo buscando para ver que efectivamente es el mismo documento entonces abrimos acá el antiguo no va a estar pidiendo obviamente en este caso que ingresemos la contraseña así que una vez que lo haya realizado le damos aquí en aceptar y acá tienes el que tenía la contraseña y acá tienes el que se ha desbloqueado son absolutamente idénticos y ahora vamos a hacer la prueba con la planilla de cálculo que es más reciente en este caso vamos a ingresar nuevamente a la página inicial le damos acá en estar desprotegiendo el archivo entonces le damos acá en browse para estar explorando escogemos el xls con una x al final le damos allí en abrir entonces le damos ahora para que avance al siguiente paso y ahora elegimos que vamos a estar eliminando la contraseña le damos allí en next step y como ya tenemos la contraseña añadida acá nos va a estar mostrando a través de esta barra de progreso todo el trabajo que está realizando en el dispositivo para estar quitándole la clave y una vez que finalice pinchamos en clic para estar descargando el archivo absolutamente desbloqueado una vez que lo tengamos le hacemos un doble clic para estarlo ejecutando para ver cómo es que luce si te das cuenta ya cargó no me impidió en ningún momento que ingrese la contraseña también lo vamos a dejar acá a un lado para que veas cómo está allí el desbloqueado y ahora vamos a abrir el archivo que se encuentra protegido le hacemos un doble clic nos va a pedir ahora que ingresemos la contraseña entonces una vez que la tengamos escrita le damos allí en aceptar y ahí lo vas a tener el archivo a la derecha el que se encuentra protegido le hago un doble clic y no me deja que realizar cambios a diferencia del archivo anterior que si yo hago clic acá en las celdas si te das cuenta yo puedo estar tocando sin ningún problema incluso puedo estar borrando valores y ahora simplemente queda estar disfrutando tus archivos absolutamente desbloqueados los demás valores de este servicio sólo que está viendo acá en pantalla así que toma la mejor decisión de acuerdo a la necesidad que tú tengas y ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con esto mismo acá a mi canal así que se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo chau 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 Gracias por ver el video.